Sobre la entrevista de trabajo, ten en cuenta estos dos tips. Primero, habla con seguridad y naturalidad. Y segundo, cuando el reclutador te llame, pregúntale todo lo que tú puedas sobre el trabajo, qué persona están buscando, cuál es el tipo de herramienta que se va a utilizar, toda información que sea posible. Porque lo que te van a decir, te va a ayudar a que tú entiendas de qué es lo que vas a hablar en la entrevista. Por ejemplo, si el reclutador te explica que es necesario usar una herramienta llamada ZAMP, entonces investiga todo lo que tú puedas de esa herramienta y le explicas que al menos no has tenido experiencia, pero sí sabes un poco. Y en cambio, si has tenido experiencia con esa herramienta, entonces ya sabes qué es lo que le vas a decir, cómo tú solucionas problemas, cómo tú alcanzas objetivos y cómo puedes hacer tu día a día usando esa herramienta.